Yo me siento divina, me siento divina. Bueno, ha sido algo de verdad que yo no esperaba. Muy positiva, en el 95%. Muy, muy positiva, yo creo que más, en el 99%. Muchas madres me han escrito, muchas mujeres que han vivido lo mismo. De verdad que se ha generado un movimiento que me ha sorprendido, pero que estoy muy feliz. Siento con el corte de mi pelo que tengo, como que tengo una voz y como que tengo permiso de ser. Y es lo que yo quiero, que otras niñas sientan lo mismo. Francesco con los ojos aguados, pero por lo orgulloso que se siente de mí. Eso me dijo, estoy muy orgullosa, muy orgulloso de ti. Te ves hermosa. Y se la pasa, la tarde entera se pasó tocando el cabello. Y yo dije, baby, por favor, ya no me toco más el cabello. Desde Miami, Mezcal Entertainment.